Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, se refirió al caso de la sobrina del mandatario, Jennifer Paredes, a quien se le ve en un reportaje de Cuarto Poder ofreciendo obras en Chota. El letrado aseguró que en este caso no hay delito y quizás un exceso de voluntarismo. Para usted, la señorita Jennifer Paredes, a santo de qué estaba en la localidad de Chadín, en Chota, Cajamarca, ofreciendo obras de saneamiento. ¿Cuál era su rol allí? Yo creo que Jaime, muy buena noche, gracias por la invitación. Yo creo que es algo que tiene que contestar la señorita Jennifer Paredes. Yo no soy abogado defensor de la ciudadana Jennifer Paredes. Entonces, lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista penal no hay delito en ese hecho que se ha difundido a partir de ese video, que muestra una parte de ese encuentro. A ver, es que justo cuando usted me dice que no hay ley que contravenga lo que ha hecho la señorita Paredes, yo reviso lo que dice la Contraloría, normas a tener en cuenta, y lo que dice aquí, quiénes son los parientes por consanguinidad o afinidad que señala la ley, conductas prohibidas, parentesco por afinidad. Se refiere a la relación con los parientes consanguíneos de su pareja por razón de matrimonio o unión de hecho. Segundo grado, cuñados, abuelos y nietos del cónyuge. Está prohibido. Está prohibido. No puede ir a gestionar intereses siendo la cuñada del presidente, lo dice la Contraloría. Ahora, ¿de verdad ha habido esa gestión o lo que hay es un exceso de voluntarismo de una persona? Depende de cómo lo mire usted, pero ella decía, y está en el video, DNI para todos porque vamos aquí, se va a hacer una obra de saneamiento y yo voy a llevar sus preocupaciones al gobierno central. ¿Eso qué es? Y la pregunta es, ¿la obra se materializó, se ejecutó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Usted sabe? No lo sé. Pero si ella va, es probable que la obra esté por realizarse o por el escándalo, la obra simplemente se frustre. O es probable que nunca se haya hecho. Pero la tentativa no es también una falta. La tentativa es el inicio de la ejecución de un delito. En este caso no hay delito. Inexistencia de delito. Hablemos, si quiere, de los tipos penales. Tráfico de influencias. 400 del Código Penal. Delito contra la Administración Pública. Por supuesto, pero no lo ha cometido. Según ese video, y te hablo desde el punto de vista de la perspectiva penal, solo hay tráfico de influencias si lo que hay es una compra-venta de influencias. Necesariamente tiene que haber o aceptación de una promesa o recepción de un bien, beneficio o ventaja. ¿Aceptación de una promesa de quién? De parte de quien ve, de parte de quien está comprando sus influencias. Si quieren aparecer a la... ¿Sabes cómo podría entenderse eso? Con el chaleco que lleva puesto. El chaleco que lleva puesto dice JJM Espino. La empresa del señor Hugo Espino, que ha ido cinco veces a Palacio de Gobierno. A reunirse con ella y también con la primera dama. Sí, pero en la lógica que estamos planteando, el tráfico de influencias se daría en la medida en que se establezca que la señorita Jennifer Paredes o ha recibido dinero, ventaja o beneficio o ha aceptado una promesa. Si no existe eso, no aparece el tráfico de influencias. Eso es en primer lugar. En primer lugar, para complementar eso, ya le leí las normas a tener en cuenta para evitar el nepotismo. Ella estaría incurriendo en conductas prohibidas, segundo grado, parentesco por afinidad. Tráfico de influencias, según el Ministerio Público, no yo. Una cosa es el nepotismo, que no es delito, y otra cosa es el tráfico de influencias. Es una conducta prohibida. Sí, pero por eso. Estamos hablando acá del derecho penal. Entonces, una cosa es el nepotismo, que no es delito, y otra cosa es el tráfico de influencias, que en este caso no ha habido. No se cumplen con los elementos. Eso es lo que usted dice. Eso es lo que usted dice. Desde el punto de vista de la ley penal, por supuesto. No, no ha concluido. El Ministerio Público ha iniciado una investigación. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué inicia una investigación una Fiscalía de Lima cuando el hecho habría acaecido en Cajamarca y, por tanto, la competencia la tiene una Fiscalía de Cajamarca? ¿Eso invalida la investigación? Por supuesto, porque es una Fiscalía de Lima. Pero en el Palacio hoy día. Pero en todo caso que la remita a Cajamarca, que es donde corresponde. Eso es un trámite que el Ministerio Público hará, efectuará. Pero, como ya le dije, aquí hay una conducta prohibida, por el lado de la consanguinidad o afinidad. Pero, ¿qué pasa si la señorita Paredes, al llevar el chaleco, está representando intereses de la empresa que quiere hacer la obra en Chadín? Cohecho. Vamos nuevamente al escenario. A ver, el cohecho. Vamos ahora a los escenarios del cohecho 397 siguiente del Código Penal. El cohecho es lo que se conoce como soborno y tendría que haber, en el cohecho activo, porque el pasivo es de funcionario. En el cohecho activo, necesariamente, tendría que haber un funcionario o servidor que acepta, que recibe una ventaja, un bien, un beneficio, a cambio de cumplir, en este caso, a cambio de prometer a un funcionario que pueda violar sus obligaciones o cumplirlas, motivándose por el elemento corruptor. O sea, el cohecho siempre necesita, en el medio, un elemento de corrupción. Usted sabe que habían funcionarios de la municipalidad de Chadín ahí, ¿no? Son funcionarios del Estado. Según lo que aparece en el video, sí. Y según lo que aparece en el video, en ningún momento hay un condicionamiento, alguna negociación. Y usted sabe que todos los que estaban allí decían, sí, pues es la hija del presidente, hija adoptiva, hija no biológica. Tienen ese tratamiento, digamos, por la propia historia familiar. Entonces la gente decía, no, pero es la hija del presidente, la obra sale, de todas maneras. ¿Y qué hacía con el chaleco? Bueno, eso no aparece en el video, eso de que la obra sale porque es hija del presidente. Eso es una deducción. No, no, es información que yo tengo porque el domingo, en cuarto poder, consulté qué había pasado en esa zona. En todo caso consultaste, pero eso no se difundió porque no lo hemos conocido. Es una comunicación, es una... No, yo a la gente, no veo a la gente que decía, no, ahí está la hija del presidente. No, se ha emitido, se ha emitido. No, pero es que, a ver, hay una comunicación, correcto, hay una declaración. Lo que tiene que establecerse, porque eso es importantísimo, que se esclarezcan los hechos a partir de una investigación de una fiscalía que debe ser competente para investigar. Sería el primer caso en donde un hecho que ocurre en provincia y lo investiga la capital. Eso es absolutamente irregular. Y no soy abogado de Jennifer Paredes. No, claro, claro, pero igual es la hija del presidente. Pero siempre usted enreda las cosas, ¿no? Ah, no, para nada. Porque la otra vez era, no, el presidente no puede ser investigado, ¿no? Durante su mandato, ya la Corte Suprema ha dicho que eso no va. En primera instancia. Ah, ya, va a existir en una segunda instancia. Pero de momento, el presidente que está sentando la Corte Suprema es que un presidente, no solo Castillo, los que vengan o las que vengan en el futuro, van a ser investigadas en su mandato. Y es la primera instancia de un partido y, como tú sabes, los partidos no se ganan ni se pierden en una primera instancia. Son actos... Quedan todavía distintos espacios para discutir. Lo que hace la señorita Paredes, aparentemente, son actos preparatorios para la comisión de un delito. Bien. Y si vamos de esa línea, estimado Jaime, los actos preparatorios son, por definición, impunes. No se castigan. Solo se castiga a partir del acto de ejecución, salvo excepcionalmente cuando, por política criminal, una conducta que es un acto preparatorio, se criminalice de manera expresa. Te pongo un ejemplo. El caso de la tenencia ilegal de armas o el caso de la conspiración para traficar drogas, en esos casos sí. Ahí viene, ¿no? Necesito empadronarlos porque tengo el día de hoy para censarlos. Entonces eso demanda de mucho tiempo. Ella está haciendo la gestión. El día de hoy lo que voy a hacer es sacar la población total de Chadín, que necesito, y el número de familias para llevarlo y llevarlo a través de unos documentos que sus autoridades de la JASS y las autoridades de su comunidad, autoridades, me tienen que firmar. Porque yo lo que tengo que llevar son datos reales. Para que cuando venga una supervisión, acá ustedes digan que esos datos han sido recogidos. Está haciendo toda la gestión. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios de agua son? ¿Y qué cantidad de población hay? Les felicito por dar de antemano. Ahí está. Días ya anteriores han venido en equipo de nuestros compañeros y han avanzado. La topografía de esta comunidad no ha habido. Seguramente la obra es muy buena. Pero ella, ¿qué hace ahí? Y la pregunta es, ¿y la obra se materializó o no? Es que eso es lo importante, porque claro, estamos contando la primera parte de la historia, pero no el final. ¿Sabemos eso? Y mientras eso, entonces, qué lindo que la cuñada vaya a hacer las gestiones que queda. Para nada. No estamos enalteciendo una conducta. Lo que estamos determinando es si de verdad eso es delito o es ruido. Son dos cosas distintas. Ahora, ella es cuñada, ¿no? Luego lo que está haciendo en esta gestión aquí, ¿no? Ahí está con el chaleco de JJM Espino, ¿no? Y lo que hace es, abre paso con el chaleco para que se proceda a sentar las bases para que esta empresa entre a la población. Entonces, ella es, cuando habla con mis compañeros, dice, ¿no? Mis compañeros de qué? De trabajo. ¿Y alguien de la empresa habló? No, estaba atrás. Estaba atrás. ¿Alguien de la empresa habló? Hubo Espino. El que fue a Palacio cinco veces está ahí atrás. ¿Hay prueba de que haya habido alguna coordinación? Está parado, asintiendo todo el rato lo que dice la señorita Paredes. Bajo el planteamiento, la premisa que está planteando Jaime en relación... Claro, es que lo que vemos ahí... El de lentes. Por eso, el tema, Jaime, es el siguiente, finalmente. Exceso de voluntarismo, te admito. Pero delito, de ninguna manera. Ni tráfico de influencias, ni usurpación de funciones, ni colusión. El derecho penal es de acto, no de autor. No por ser cuñada del presidente se va a criminalizar la conducta. ¿Usted, si hiciera alguna gestión de ese tipo, se pondría un chaleco de una empresa sin ser parte de ella? Bueno, habría que preguntar por qué hizo eso. ¿Usted sabe si la señorita Paredes trabaja en JJM Espino? No lo sé, porque no es mi patrocinada ni es mi defendida. Pero en todo caso, esto, usted lo sabe bien, como buen abogado que es, salpica al señor presidente de la República. Es su cuñada. Y por eso es importante que en este caso las investigaciones sean celeres, diligentes, y no que se empiece mal. A Vinicio ya se empieza mal cuando una fiscalía de Cajamarca debió abrir abierto investigación y lo hace una de Lima. En todo caso, ¿la solución cuál es para que se siga investigando? Que se remita a Cajamarca. ¿Qué ha sido el señor Espino en Palacio? Habría que preguntarle al señor Espino. ¿Usted no ha preguntado? Palacio de Gobierno, quien jefatura ese edificio es su defendido, el presidente de la República. No, porque no toda persona que ingresa a Palacio habla con el presidente o lo visita. Entonces, habría que preguntar. Seguramente el señor Espino será investigado y dar las explicaciones. ¿Quiénes ingresan a Palacio de Gobierno? ¿Es lo que debería? ¿O su personal subordinado debería darle cuenta al presidente? ¿Por si acaso ha venido este, ha venido el otro? Porque si no, cualquiera entra a Palacio. Bueno, de ninguna manera. Yo no podría aceptar que cualquiera entra a Palacio. Pero lo que sí te puedo asegurar, Jaime, es que no toda persona que entra a Palacio entra a ver al presidente. Pero incluso creo que me he quedado corto en el término de salpicar. Es un poco más, ¿no? Porque es su hija adoptiva. Ella la ha tenido en sus brazos desde que tenía un año. Entonces, es su hija. Es su hija. Cuñada también. Entonces, su hija va a Cajamarca. El dueño de la empresa va a Palacio. Ya había ganado una obra antes, en agosto del año pasado, en Cajatambo. Todo suena tan... ¿No? Todos los intereses allí envueltos, cruzados. Es una gestión lo que está haciendo la señorita Paredes. No nos engañemos. Es una gestión de intereses personales de esa empresa que quiere ganar esa licitación en ese pueblo. Y ella, como hija del presidente, va y dice... Decima con el chaleco de la empresa. Jaime, esa es una opinión y calificación tuya, pero que yo no comparto. Una interpretación. Una interpretación, por supuesto, que es subjetiva. Los hechos dan cuenta de que en esas declaraciones, concretamente, no hay ni pedido de dinero, ni aceptación de dinero y, por tanto, no hay delito. Eso lo dice usted. Ahora, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, ha declarado y ha dicho que estas evidencias, nuevas evidencias, ameritan una nueva, a su vez, línea de investigación. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Por supuesto. Y luego lo comentamos. No, ya el plazo de investigación ya culminó. Recuerda usted que la moción 1412, que el Pleno del Congreso nos facultaba para investigar, en el caso Zarratea, Fuerzas Armadas, el caso ZUNAP, el Puente Tarata, han sido cuatro facultades que nos ha dado el Congreso de la República. Estos nuevos indicios, estas nuevas evidencias de presuntos actos irregulares, serán materia de una nueva investigación. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización evalúe también? Es lo que tiene usted que decir, es una nueva línea de investigación, dice Ventura. Bueno, y si pretenden vincular al presidente con esto y pretender que pueden investigar al presidente, yo diría que, nuevamente, estaríamos lloviendo sobre mojado, porque ya hemos establecido que al presidente, conforme al precepto del 117 de la Constitución, no puede ser investigado. No. Ni por la Fiscalía, ni por el Congreso. Otra vez, la Suprema ya dijo que sí. No, en una primera instancia. Ya, pero ya lo dijo. No, no, es que no es una palabra definitiva, ni es una palabra grabada en piedra. El Ministerio Público lo ha dicho. A ver, pero el Ministerio Público es parcial y tiene su posición. La Suprema lo ha dicho, habrá una apelación. La nueva fiscal de la Nación, en su discurso de investidura, ha dicho, vamos a continuar exactamente con la misma línea que dejó el fiscal Pablo Sánchez. Es decir, investigar al presidente durante su mandato. ¿Va a colaborar esta vez el presidente? A ver, el presidente colaborará mientras la investigación sea abierta. El día que se acabe, porque esta investigación tiene que acabarse, porque es absolutamente inconstitucional, de cabo a rabo. No, no. Entonces, el presidente, evidentemente, dejará de ser investigado. Pero lo que le decía es, ¿va a colaborar o no? Porque hasta ahora no colabora. Sí, ha colaborado. Ha ido a la Fiscalía de la Nación, le han tomado su declaración, ha contestado sus preguntas. Sí, 100 preguntas en tres horas. Eso no cabe, pues. 100 preguntas en tres horas, yo he consultado con un montón de abogados. 100 preguntas en tres horas es lo mismo de la otra vez. No sé, no me acuerdo. Ah, no, no recuerdo. Siguiente pregunta, ya. Eso no es colaborar. La diferencia, tú puedes haber consultado con muchos abogados, pero yo estuve ahí y te digo que el presidente colaboró y contestó las preguntas. Yo sé que usted estaba ahí, por supuesto. Yo sé que usted estaba ahí. Por supuesto. Esa es la diferencia, Jaime. Pero, normalmente, una diligencia que tiene 100 preguntas no dura tres horas. Ah, pero si las preguntas son cortas... Es decir, no, las respuestas en este caso. Es que las respuestas dependen de las preguntas. Pero las respuestas son las típicas del presidente. Lo puedo asegurar sin haber estado ahí. ¿Por qué? Porque existe un precedente. Ya hizo, ya respondió la otra vez. Es distinto, Jaime. ¿Cuál es la colaboración más importante que ha hecho el presidente en esa diligencia? A ver. Ah, es que no puedo revelar exactamente lo que ha dicho. Porque si no, estarías invitándome, Jaime, a violar la ley, el artículo 324 del Código Procesal Penal. Eso no puedo hacer. Pero te puedo decir que la diferencia entre el interrogatorio escrito que se le contestó a la doctora Taquire y este al fiscal Pablo Sánchez, es que acá tenía la condición de testigo y acá de investigado. Claro, pudo haber guardado silencio, Jaime, eso es algo que hay que establecer, pero no lo hizo. Sí, puede guardar silencio. El presidente contestó. Puede guardar silencio. Entonces, sí va a colaborar esta vez. Sigue colaborando. O sea, seamos claros. La fiscal de la Nación, la nueva fiscal de la Nación dice, vamos a continuar exactamente con lo mismo. Seguramente habrá otro interrogatorio. Si lo hubiera, el presidente resistirá. La idea es que no responda, pues, monosílabos, ¿no? Pero, ¿cómo puedes afirmar si no has estado presente? Porque estaba la declaración de la otra vez. ¿Estás especulando? Estoy tratando de entender a partir de evidencias. Primera evidencia, un montón de abogados que han acompañado a, por ejemplo, el expresidente Humala. Pero que no estuvieron acá. Pero hay una performance, una línea de tiempo. Cada diligencia es específica. Entonces, ¿cómo si 100 preguntas, además, de un caso, de otro caso, 100 preguntas en 3 horas? Normalmente, por ejemplo, dicen que el expresidente Humala, en alguna diligencia con su abogado, preguntas así, ¿no? Tan extensas. Son 8 horas, 10 horas. Humala se pasaba todo el día respondiendo ante la fiscalía. Seguramente porque Humala contestaba así y porque las preguntas eran amplias. Esa es la diferencia. Humala contestaba. Por supuesto, porque cada persona tiene que contestar conforme a lo que sabe, a lo que conoce o a lo que recuerda. Para eso sirven los interrogatorios. ¿Su defendido está tranquilo? Bueno, siempre el presidente toma los temas con la preocupación del caso, atendiendo a esta situación de agitación, la que nos encontramos. Pero es importante establecer que una persona que se sabe inocente, ¿no es cierto?, como el presidente de la República, seguirá colaborando mientras la investigación esté abierta, ¿no es cierto?, y dando las explicaciones en los estamentos que corresponden. Ojalá que esta vez colabore con, digamos, entregar mayor información. Y, bueno, veremos si el nuevo ministro del Interior que viene ahora, por lo menos trataremos de entender el plan que tiene para capturar a Juan Silva, ¿no? Que él también debe aportar elementos que sumen a esta investigación. El abogado Benji Espinosa con nosotros. Gracias, doctor Espinosa. Jaime, siempre un placer. Como siempre un gusto. Para usted, la señorita Jennifer Paredes, a santo de qué, estaba en la localidad de Chadín, en Chota, Cajamarca, ofreciendo obras de saneamiento. ¿Cuál era su rol allí? Sí. Yo creo que, Jaime, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que es algo que tiene que contestar la señorita Jennifer Paredes. Yo no soy abogado defensor de la ciudadana Jennifer Paredes. Lo que sí te puedo decir es que, desde el punto de vista penal, no hay delito en ese hecho que se ha difundido a partir de ese video, que muestra una parte de ese encuentro. A ver, es que justo cuando usted me dice que no hay ley que contravenga lo que ha hecho la señorita Paredes, yo reviso lo que dice la Contraloría, normas a tener en cuenta, y lo que dice aquí quiénes son los parientes por consanguinidad o afinidad que señala la ley, conductas prohibidas, parentesco por afinidad. Se refiere a la relación con los parientes consanguíneos de su pareja por razón de matrimonio o unión de hecho. Segundo grado, cuñados, abuelos y nietos del cónyuge. Está prohibido. Está prohibido. No puede ir a gestionar intereses siendo la cuñada del presidente, lo dice la Contraloría. Ahora, ¿de verdad ha habido esa gestión o lo que hay es un exceso de voluntarismo de una persona? Depende cómo lo mire usted. Pero ella decía, y está en el video, DNI para todos porque vamos aquí, se va a hacer una obra de saneamiento y yo voy a llevar sus preocupaciones al gobierno central. ¿Eso qué es? Y la pregunta es, ¿la obra se materializó? ¿Se ejecutó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Usted sabe? No lo sé. Pero si ella va, es probable que la obra esté por realizarse o por el escándalo, la obra simplemente se frustre. O es probable que nunca se haya hecho. Pero la tentativa no es también una falta. La tentativa es el inicio de la ejecución de un delito. En este caso no hay delito. Inexistencia.